Amigos, gracias por acompañarnos esta mañana. Como les había adelantado, se encuentra con nosotros José Luis Cáyeles de la Oficina de Servicios al Contribuyente de la SUNAT. Por supuesto, pues entramos a la coyuntura ahora de la declaración del impuesto a la renta. Revisamos unas cifras que el año pasado por este concepto se reclamó 3.061 millones de soles y se espera que este año se incremente a 3.627. 3.7 millones. Estamos hablando prácticamente de un 20% adicional. ¿Qué tal, José Luis? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, cuéntenos cómo es este operativo del impuesto a la renta y cuáles son las innovaciones y simplificaciones que SUNAT ha anunciado para hacerle la vida más fácil al contribuyente. Perfecto. En este caso las personas, empresas también, para poder saber si van a declarar renta tienen que dividir sus tipos de ingresos. Es decir, voy a pensar yo como ingresos, como persona natural sin negocio o como empresa. Y luego de eso lo que voy a hacer es tomar una fotografía. Tomo la fotografía del 2016. Entonces, pensando en una persona natural sin negocio, los tipos de renta que puede obtener es rentas de capital y rentas de trabajo. En rentas de capital básicamente hablamos de alquileres de bienes inmuebles o inmuebles. En rentas de trabajo hablamos de residuos por honorarios o las personas que están en planilla. En el caso de rentas de capital, lo que voy a hacer es tomar la foto del 2016 y voy a verificar si es que la tasa efectiva es el 5% sobre los alquileres. Es el cubre, o sea, el impuesto que se determina cubre con los pagos que yo hice todo el año. Ok. Y en el caso de rentas de trabajo en residuos por honorarios, el monto referencial va a ser 27.650 soles. ¿Por qué ese monto referencial? Porque esas son las 7 UITs que todas las personas naturales que tienen rentas de cuarta o quinta pueden deducir anualmente. Entonces, si una persona obtiene menos de 27.650, no va a haber impuesto la renta anual determinada. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si en el año hizo pagos mensuales o le han retenido el impuesto? Esos pagos o retenciones se convierten en un sal a favor del contribuyente. Y en ese caso, la persona, ¿qué puede hacer? Puede pedir la devolución. Hay un tema de devolución. O puede esperar o aplicarlo contra futuros pagos del próximo año. O sea, es decir, si es que la persona ha ganado menos de 27.650 soles, pero ha tenido retención de impuestos a lo largo del año, puede pedir una devolución. Exactamente. Puede tener crédito tributario para el año. Exactamente. Entonces, se forma un sal a favor del contribuyente y puede pedir la devolución. Y, básicamente, ¿en qué consiste esta declaración? Es yo, persona natural, que tome la foto, como he indicado, voy a presentar una declaración en el formulario virtual 703. 703. 703. ¿Está en la web? Está en la web. Está en Declara y Renta 2016. Y, para poder ingresar a ese formulario, tengo que tener clave SOL. Todas las personas que tienen RUC van a tener clave SOL. Y, a partir del 13 de febrero, ya está disponible para el formulario virtual. Los vencimientos están entre marzo y abril, depende del último dígito del RUC. Aquí, rápidamente, vemos el que termina el RUC en 0 vence el 24 de marzo y el que termina en 9 vence el 6 de abril. Exactamente. Y, ahí están, pues, en 27, 28, 29, el resto de días están del 1 al 8. Ahora, hay un tema de buenos contribuyentes el 7 de abril. Ese es un bono. Sí, lo que pasa es que hay un padrón de buenos contribuyentes que, por comportamiento, se les califica como tal. ¿Quién es el buen contribuyente? ¿El que paga tiempo y el que paga lo correcto? O sea, el día hay una evaluación de cada seis meses y se le pone en el padrón y tiene ciertos beneficios adicionales, ¿no? Tienen unos días más para poder... Ese es en el caso de personas naturales sin negocio. En el caso de empresas, básicamente, son las empresas que están en el régimen general del impuesto a la renta. Cuéntale, sobre todo, a lo que son pequeñas, medianas empresas que son nuestra audiencia. Se supone, pues, que las grandes empresas ya tienen equipos de contadores y están más o menos enterados. Una persona que ha iniciado un negocio, que lo tiene reciente, que, por ejemplo, va a declarar por primera vez, ¿qué cosa es lo que tiene que tomar en cuenta? Ok. Estamos hablando de personas naturales con negocio o personas jurídicas con negocio micro, por ejemplo. ¿No? Microempresas que no superan 150 unidades impositivas en el año. En ese caso... 150 unidades impositivas en el año es, ¿cuánto más o menos? Más o menos. 4.600.000. 600.000, aproximadamente. 600.000, aproximadamente. Entonces, lo que en este caso hay que ver es, básicamente, es el régimen tributario. En el Perú, hasta el 2016, hasta el 31 de diciembre de 2016, hay tres regímenes. O hay tres regímenes al día de hoy. Nuevo Rus, régimen especial de renta y régimen general. ¿Quiénes son los que declaran la renta anual? Solo los del régimen general. Los del nuevo Rus y régimen especial no hacen declaración de renta anual. Ellos hacen pagos mensuales, cancelatorios, definitivos. No hacen ninguna declaración. O sea, el nuevo Rus y él, ¿cuál es el otro? Régimen especial de renta. El régimen especial. Ellos no se tienen que preocupar, en este caso, por declarar renta. Ellos ya han estado cancelando a lo largo del año. Exacto. Declaro en el mes, funcionan mis ingresos y culminé con mi obligación. Ahora, el tema del fraccionamiento, que es, por supuesto, un tema de mucho interés para las personas, porque, claro, eso es lo que les permite, en muchos casos, sobre todo a empresas, también, contar con la liquidez y poder ir dividiendo su deuda. ¿Cómo es el proceso? Exactamente. Eso es importantísimo. Es cierto que hay facilidades de pago. No todas las personas pueden tener la liquidez para pagar el impuesto. En el caso de personas naturales sin negocio, una vez que presentan su declaración en este formulario 703, y hay un importe por pagar, van a ver un link que dice si va a solicitar o no fraccionamiento. Entonces, lo que van a hacer es dar clic a ese link y les va a llevar a un formulario virtual. Entonces, en ese formulario virtual, la persona... ¿Esto es después de haber llenado el primer formulario o no? Este es en el formulario de personas naturales sin negocio. ¿De frente entras a un...? Exactamente. O sea, una vez que termino de declarar, me sale una constancia de presentación, ahí voy a verificar que hay un link para fraccionar. Entonces, lo que voy a hacer es dar clic a ese link y el fraccionamiento, si la deuda no es superior a 3 UITs, aproximadamente 11 mil soles, y el plazo a fraccionar no supera 12 meses, no me piden una cuota de acogimiento, que sería diferente si la deuda es mayor a 3 UITs. Que es una suerte inicial. Exacto. Es como un sinceramiento a ver si lo voy a pagar o no el fraccionamiento, ¿no? Entonces, de esa manera fracciono. Espero mi resolución en el uso... Entonces, si tengo menos de 3 UITs, no tengo que dar esta cuota de acogimiento y puedo dividir mis 11 mil, por ejemplo, en 11 cuotas, o sea... No más de 12 meses. Exactamente. En 12 cuotas. Esa es en persona naturales sin negocio. En el caso de empresas, ha salido una norma recientemente que dice que aquellas empresas que no superan 150 UITs, ¿no? La UIT del ejercicio actual, pueden fraccionar también en línea al momento de declarar en su formulario. En el caso de empresas, se utiliza el formulario virtual 704. En ese caso, yo declaro y voy a ingresar a ese link también para fraccionar mi deuda. Ahora, el tema del saldo a favor. Entiendo yo, hay un tema de reducción de costos ahí, que se ha introducido. ¿En qué consiste esto? En el caso de personas naturales sin negocio, el saldo a favor que uno puede verificar, puede pedir la devolución. En ese caso, hay tres modalidades de devolución. Antes había dos formas, ¿no? Entiendo un cheque, que básicamente consistía en que iba la SUNAT a recogerlo y cobrarlo. El orden de pago financiera, que es básicamente descargarlo de las claves SOL, ingreso, imprimo la constancia y vuelvan con la Nación a cobrar. Y la modalidad que es vigente a partir del día de hoy es la de la bono en cuenta. Esa es la novedad, es lo que tratamos de difundir. ¿En qué consiste? Aquí hay una persona natural que está identificada con DNI y tiene una cuenta de ahorro en soles, exclusivamente como titular, no cuenta mancomunada, puede ingresar a hacer su devolución. Y si ingresa el abono en cuenta, tiene que ingresar el código cuenta interbancario. De esa manera, se le estará abonando a su cuenta de ahorros en soles. Esa sería la novedad. Muy bien. Bueno, y ya entrando a otro tema en vigencia, el IGB justo. ¿Cuáles son sus características principales? ¿Quién debería prestarle atención a este beneficio? En líneas generales. Básicamente, a partir del periodo febrero del 2017, las personas, empresas, en este caso, podrían prorrogar el pago del IGB. Es básicamente eso. Ya en el formulario PTC21 ya se está, ya se ha inclusive actualizado la versión de esto para poder, que el contribuyente pueda marcar la opción de que va a prorrogar el pago del IGB. Hay ciertos requisitos. Ahora, este, que se puede enterar en línea. Pero ahí va en la misma dirección de lo que hablábamos del fraccionamiento. En el caso de empresas, el fraccionamiento les permite, de repente, contar con esa liquidez. En el caso del IGB justo también, porque la distorsión que había antes era que uno pagaba el IGB en muchos casos antes que ingrese el dinero por el servicio que se haya prestado. Entonces, uno declaraba, pero muchas veces las facturas se cancelaban a los tres meses, que es un tiempo clásico, pero el IGB había que cancelarlo antes. Entonces, ahora esto permite, digamos, organizarse mejor. Exactamente. Es en función de lo de vengado, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces estamos hablando de 975 mil, casi un millón de obligados, en este caso, a pagar impuesto de renta, que se espera salte de 3.061 millones a 3.627 millones. Recuérdelo, personas naturales que son contribuyentes, que percibieron exclusivamente rentas de quinta categoría durante el 2016, no están obligados. Los no domiciliados por sus rentas de fuente peruana tampoco están obligados. Empresarial, contribuyentes que durante todo el 2016, como nos explicaba José Luis, estuvieron en el RUS, o en el régimen especial de renta, que van cancelando a lo largo del año. Estos son los que no están obligados. El resto, sí, y el resto debe acceder a estos formularios. En el caso de personas naturales, es el formulario virtual 703, y en el caso de empresas, el formulario virtual 704. En línea también pueden ver el tema del fraccionamiento y de los beneficios en el caso del saldo a favor. Permíteme, para terminar. Para terminar. Bueno, los invito a presentar su declaración. No esperen al último día, porque a partir del 13 de febrero del 2017, está disponible el formulario virtual. Tenemos a su disposición, mejor dicho, la guía de Facebook, que nos pueden visitar, en la guía tributaria. En Twitter estamos en arroba zonato oficial, y los teléfonos de la central de consultas, 0801-12100, y el 315-0730. En esos teléfonos podrían comunicarse con nosotros. Muy bien. José Luis Calle, funcionario de Oficina de Servicios al Contribuyente de la Zonato. Gracias por estas aclaraciones. En esta temporada, pues, de la declaración de impuesto a la renta, vamos a hacer un corte a las 7.37 de la mañana. Regresamos de inmediato. No se vayan. Gracias. Gracias.